Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del día 30 de diciembre de 2013, con un único punto en orden del día, que es aprobar el presupuesto general refundido, integrado por el presupuesto municipal y el del Instituto Municipal de Servicios Sociales para el ejercicio de 2014. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 23 de diciembre. Por el equipo de Gobierno, se invita a los asistentes a emitir su valoración sobre el proyecto de presupuestos para el 2014, proyecto del que ya se dio cuenta pormenorizada en una sesión anterior de dicha comisión. Interviene, en primer lugar, don Jesús Juvierre, afirmando que se trata de un presupuesto mesurado y realista, del que resalta el esfuerzo en orden a amortizar una buena parte de los créditos vigentes, lo que para don Jesús Juvierre es primordial. Propone que para el supuesto de que llegasen a venderse un mayor número de fincas rústicas de las inicialmente previstas, los recursos así obtenidos sean destinados al asfaltado del camino de Alcañiz previo a la oportuna modificación del presupuesto. Don Esteban Millán afirma que, en principio, nada tiene que objetar al presupuesto. No obstante, su grupo se abstiene, relegando su pronunciamiento definitivo para la sesión plenaria. Sometido el asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy, doña Julia Moya y don Jesús Juvierre. Se abstienen doña Olga Ruiz y don Esteban Millán. En consecuencia, la Comisión, por mayoría absoluta del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2014, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, que arroja el siguiente resumen. Gastos. Gastos de personal, 1.550.000 euros. Gastos en bienes corrientes y servicios, 1.431.000. Gastos financieros, 34.000. Transferencias corrientes, 212.000. Inversiones reales, 1.946.000. Pasivos financieros, 567.000. Total estado de gastos, 5.741.000 euros. Estado de ingresos, impuestos directos, 919.000, impuestos indirectos, 27.000, tasas y otros ingresos, 1.649.000, transferencias corrientes, 1.313.000, ingresos patrimoniales, 94.000, enajenación de inversiones reales, 41.000, transferencias de capital, 1.696.000, total estado de ingresos, 5.741.000 euros. Segundo, considerarlo aprobado definitivamente en los anteriores términos si transcurrido el plazo de quince días desde su exposición al público no se hubieran formulado reclamaciones. Tercero, aprobar las bases de ejecución del presupuesto. Y cuarto, aprobar la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual y que asimismo integran el presupuesto. Bueno, buenas tardes. Bueno, reiterar un poco nuestra postura e intervención en la Comisión de Hacienda y decir simplemente lo siguiente, de forma esquemática, porque creo que ya hemos tenido dos comisiones, tampoco debemos de extendernos mucho. Un presupuesto donde hay una congelación de tasas atendiendo a los momentos que nos tocan vivir, donde se prevé una reducción de deuda importante cuando el Instituto Aragón de Fomento tenga bien pagarnos, donde se incluye un plan de empleo local, que aunque no gran cosa es, pero sí que alivia la desesperación económica de ciertas personas. Y donde las delegaciones que nosotros tenemos, me refiero a los miembros del PAR, pues están dotadas suficientemente y que además este presupuesto, pues van a dar cobertura a un año, el 2014, donde nos llueven los acontecimientos, poco más podemos decir ni puntualizar, más que apoyarlo. Simplemente, como aportación, decir que creo que tenemos un impuesto que es el IBI, que con medidas del Gobierno Central de aumento lineal, según les parece, allí en Madrid, puede que a medio plazo sea un poco oneroso de pagar para la ciudadanía. En la Comisión de Hacienda lo hablamos y así todos los grupos compartieron estas posiciones, de que quizás el IBI, pues debamos en la parte que corresponde al Ayuntamiento, ese pequeño porcentaje que creo que el Ayuntamiento tiene capacidad decisoria, o bien, pues intentar con eso paliar la subida lineal del Gobierno Central, o también, o en su caso, si eso no se considerara por circunstancias presupuestarias, poder facilitar a la ciudadanía un fraccionamiento de pago, como se hace en otros municipios. Esto también lo comentamos en la Comisión de Hacienda y creemos que debiéramos de estudiarlo quizás para el 2015. Vamos a ver en el 2014 cómo queda este impuesto y cómo afecta a los inmuebles. Y como conclusión final decir que en las circunstancias actuales poder hacer o llegar a un presupuesto de 4 millones en total, coma 6 o por ahí, creo que es un logro, es un logro el cual debemos felicitar al equipo de Gobierno y a las aportaciones de los demás grupos, por supuesto, pero también, que creo que se nos olvida habitualmente, también felicitar al secretario de la Corporación porque su trabajo tiene y realmente creo que estamos en condicional de decir que el pueblo de Calanda, en las circunstancias actuales, económicas, tiene un presupuesto, digamos, bastante estimado, estimado en cuantías y bastante racional. Poca cosa más. Supongo que el presupuesto de la residencia, pues luego no sé si habrá otro informe paralelo, o ya va sumado, ya va sumado, en cuanto a la residencia, pues decir un poco lo mismo, la residencia pues tiene sus ingresos, tiene unas subvenciones que realmente al final en una reflexión económica, pues no sabemos si al final las plazas concertadas son, digamos, una ventaja o una desventaja, pero creo que el presupuesto de la residencia es muy ajustado, es un fiel reflejo de la realidad y creo que no hay ningún dispendio, que es lo que en esta época debemos de rehuir y, por lo tanto, pues entre todo hacemos 5,7 millones de euros que ya los quisieran muchos ayuntamientos por ahí. Nada más. Muchas gracias, Jesús. En nombre del Grupo Popular, Alberto. Hola, buenas tardes. Bien, en primer lugar, nosotros queremos felicitar al secretario de la Corporación la concepción de este presupuesto. También queremos agradecer que se haya presentado este presupuesto en las fichas que actualmente estamos, que son justos. Pues lo que comentaba, la presentación del presupuesto justo antes de entrar en el año 14, creemos que es justo y necesario que tengamos el presupuesto aprobado o debatido para poder desarrollar todas las actividades y que siga el curso normal de este ayuntamiento. Bien, en cuanto al contenido del presupuesto, una vez valorado con el grupo, pues entendemos que es un presupuesto justo, es un presupuesto realista, en el cual no cabían muchas más diferentes maneras de ejecución. Bueno, de acuerdo a esto, bueno, nosotros ya denunciamos en anteriores presentaciones de presupuestos que por norma en este ayuntamiento, o hacía varios años, siempre se presentaban unos presupuestos económicamente, entendíamos, superfluos y que luego realmente se ejecutaban, no llegaba a ejecutarse ni el 50%. Esto se ha rectificado, el año pasado ya se hizo, creo que con buen criterio. Y pues poco más, en cuanto al anexo de inversiones, pues resaltar esos casi dos millones de euros procedentes del Gobierno de Aragón, al cual pues debo de agradecer que un pueblo como Calanda haya recibido tal cantidad, y pues lo demás, pues por comentar que un presupuesto en el que se congelan las tasas, dada la situación que hay, se reduce deuda y se congelan tasas, pues nosotros, si bien en la comisión mis compañeros se abstuvieron, hoy pues una vez decidimos, hemos decidido que vamos a apoyar este presupuesto, pues porque no hay otra manera de poder realizarlo. Así que, nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, sumarme al agradecimiento del resto de grupos al secretario por haber facilitado que este año podamos presentar el presupuesto a día de hoy, a 30 de diciembre, antes de acabar el año. Por lo tanto, yo creo que es algo que no ocurría desde hace unos años y yo creo que es importante y algo que hay que destacar y, por lo tanto, pues bueno, mi felicitación, mi agradecimiento al secretario y a los funcionarios del Ayuntamiento que están implicados en la elaboración del presupuesto. Por otro lado, desde luego, pues agradecer también al resto de los grupos políticos de la oposición que aprueben este presupuesto, si bien, bueno, de verdad es que lo agradecemos verdaderamente, pero sí con un pequeño reproche, si me permitís la palabra, la verdad es que nos gustaría aprobarlo por unanimidad, con alguna aportación más, y que es verdad que ha habido alguna, muy pocas, nos gustaría poder aprobar alguna enmienda que hubierais presentado, alguna de más importancia que hubierais presentado para poder aprobarlo por unanimidad, pero con aportación un poquito más de todos, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, el presupuesto se hará aprobado por unanimidad, es importante para Calanda, yo creo que es necesaria la aportación de todos, pero en cualquier caso, pues bueno, yo creo que debemos de trabajar un poquito más. El presupuesto municipal, del cual yo voy a hablar, de 4.609.000 euros, un poquito más, es alrededor de 1.140.000 euros más que el del año pasado, el 2013, y en parte gracias al incremento de la asignación del FITE para Calanda, un incremento de 2 millones, pero que recordemos que son 2 millones que vienen en 2012, que deberíamos de haber recibido en 2013 y que después de haber justificado más de 750.000 euros no hemos recibido ni un solo euro, con lo cual hemos incrementado el presupuesto en casi 2 millones de euros que provienen del FITE, pero nos encontramos con que alguien, en este caso la DGA, no ha hecho sus deberes, con lo cual estamos satisfechos por el incremento del presupuesto, pero preocupados también, porque cuando hay alguien que no hace sus deberes, desde luego que es motivo de preocupación. Estamos ante un presupuesto que es real, como bien habéis reconocido el resto de los grupos, un presupuesto real que se ha elaborado con unas bases que provienen de la ejecución del ejercicio anterior, que hemos ido analizando la ejecución del 2013 trimestre a trimestre, a lo largo de todo el año, y por lo tanto es un presupuesto que se ajusta muy meticulosamente a la situación real del Ayuntamiento. Y además es un resultado que nos da una situación de superávit entre los ingresos ordinarios y el gasto corriente, que nos va a permitir desviar parte de esos ingresos ordinarios para financiar inversión sin tener que recurrir a ninguna operación de crédito en el año 2014. Si nos fijamos en las operaciones corrientes, voy a destacar que en 2014 hemos presupuestado con prudencia una reducción de ingresos corrientes del 1,29% debido, en parte, a la disminución de transferencias de otras Administraciones. Y también destacar, como también habéis hecho el resto de los grupos, la congelación de las tasas y los impuestos municipales. Ya lo tratamos en el plan anterior, el IPC del mes de septiembre ascendía al 0,3% y creímos oportuno no aplicarlo a las tasas para el año 2014. Mantenemos lo mismo que hemos dicho siempre, ajustar las tasas al IPC, ajustarlas al alza cuando este aumente, a la baja cuando disminuya y en este caso, que prácticamente no se ha modificado, pues las hemos dejado en el mismo importe en que estaban en el 2013. Si bien, también comentamos que la tasa de la Escuela de Educación Infantil probablemente sufrirá una bajada, afortunadamente, para mayores o algo de las familias que hacen uso de ella, por la subvención que recibiremos de la comarca del Bajo Aragón. Un año más seguimos sacando adelante el pueblo de Calanda con escasos recursos que vienen de las instituciones y, por tanto, con los recursos que aportan los vecinos de Calanda con el pago de sus tasas y de sus impuestos. Además, tasas y impuestos que en muchos casos están por debajo de lo que pagan otros vecinos de municipios cercanos que nos rodean. Demostramos, además, con este presupuesto un año más que acertamos hace dos años cuando tomamos la decisión de no aplicar aquel plan de ajuste que se nos venía impuesto desde Madrid. Lo voy a recordar porque, vuelvo a decir, es el presupuesto que todos habríamos elaborado si los tres grupos estuviéramos en el Gobierno, cada uno de nosotros estuviéramos en el Gobierno, es el presupuesto que hubiéramos elaborado, es lo que me ha parecido entender, pero quiero destacar que en aquel momento decidimos no aplicar aquel plan de ajuste y yo no sé si gobernando otros grupos o los grupos que hoy están en la posición gobernando este ayuntamiento se hubiera tomado la misma decisión o no, porque, lógicamente, venía impuesto desde un Gobierno de España gobernado por el Partido Popular. No sé si se hubiera aplicado o no el plan de ajuste, pero, en cualquier caso, estaríamos hablando de un presupuesto, si se hubiera aplicado, que no lo sé, de un presupuesto totalmente distinto al que estamos aprobando hoy. Me parece que eso es importante. Estamos aprobando este presupuesto y a todos nos parece el presupuesto adecuado como consecuencia de no haber aplicado aquel plan de ajuste que, solamente por citar un par de años, en 2012-2013, nos hubiera requerido una subida de unos 100.000 euros aproximadamente que hubieran salido de los bolsillos de todos los calandinos, si recordáis, con aumentos totalmente desproporcionados de porcentajes de tasas de los servicios que prestamos a los calandinos. Por lo tanto, yo creo que, al final, acertamos en aquella decisión y se ha demostrado, yo creo, que fue la decisión correcta porque, de lo contrario, vemos que está pasando en el resto de España lo que creemos que, con aquel ajuste, hubiera pasado en Calanda, que es más subida de impuestos, más ahogo a todas las familias y un recorte mayor de todos los servicios. Si nos fijamos en el gasto corriente, se prevé una reducción del 7,12% según el informe económico del secretario, que es al contrario de lo que ocurría el año pasado, en que producía un pequeño aumento. Ya entonces nos comprometimos a controlar el gasto, lo hemos cumplido, lo habíamos hecho también el año anterior, y en este pleno nos comprometemos, lógicamente, a seguir haciéndolo a lo largo del 2014. Quiero resaltar que hemos podido aplicar una subida en la partida destinada a la retribución del personal laboral fijo, una subida de alrededor de 11.000 euros, gracias a la sentencia judicial que nos obliga a pagar la parte proporcional de la paga del verano del Gobierno de España que nos obligó a robarles, si me permitís la expresión, a los trabajadores en el año 2012. Por ello, esta partida se ha visto incrementada en 11.000 euros. Y en la parte más importante, yo creo, del presupuesto de gasto corriente, que es el capítulo de gastos, y bienes y servicios, todas las partidas se mantienen, como habréis podido ver, en los niveles del año anterior, a excepción de la partida 216 de gastos diversos, con motivo de los acontecimientos que ya hemos nombrado aquí de las jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, para las que ya tenemos un compromiso de ayuda con la financiación del Gobierno de Aragón, de la comarca y de la deputación, un compromiso que yo creo que es lo que esperamos que se convierta en realidad, las jornadas de la ruta y la celebración del centenario de la Plaza de Toros. Es un gasto, estos acontecimientos nos suponen un gasto importante a lo largo de todo el 2014, pero será en todo caso un gasto ajustado y el gasto imprescindible para celebrarlos. En el resto de conceptos que engloban en esta partida, el gasto seguirá siendo a los niveles que estamos manteniendo, un control exhaustivo del gasto e incluso, en lo que hemos presupuestado en esta partida, una vez liquidados los gastos de estos acontecimientos, probablemente, todavía hay un margen para poder traspasar a otras partidas en caso de que sea necesario mediante alguna operación de crédito. También, si nos detenemos en las transferencias corrientes a instituciones sin ánimo de lucro, ha habido un ligero incremento, 6.000 euros en el dinero destinado a las subvenciones de ámbito cultural y deportivo a las subvenciones locales, porque, bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el apoyo, nos parece fundamental, el apoyo a las asociaciones locales, porque, además, de su trabajo depende, en buena medida, parte de las actividades culturales, festivas y deportivas que hacemos en la localidad. Por lo tanto, yo creo que es justo y de recibo apoyarlas y este año, que es posible, pues hacerlo con algo más de dinero. Y, por otro lado, una vez que hemos visto, hemos constatado en 2013 que han desaparecido prácticamente todas las ayudas al centro Buñuel, hemos decidido también incrementar la partida o el dinero que se traspasa anualmente al centro Buñuel porque nos sentimos abandonados por las instituciones, por las instituciones ajenas al ayuntamiento, con excepción de la comarca del Bajo Aragón, y no vamos al ayuntamiento de Calanda, va a hacer todo lo posible, desde luego, por seguir manteniendo el centro abierto a pesar de que por parte de algunas instituciones del gobierno de Aragón, Diputación, etc., pues parece que el centro Buñuel les parece que la única solución que tiene es cerrarlo. El centro Buñuel se puso en marcha con un gobierno municipal del Partido Popular y no será, desde luego, un gobierno del Partido Socialista el que lo cierre o por lo menos no será con sus votos. En cuanto a las inversiones, ya hemos visto en el anexo de inversiones que para el 2014 tenemos proyectadas unas inversiones que hacen un total de 1.925.000 euros que se van a financiar íntegramente con subvenciones de otras instituciones, de otras administraciones, hablaba antes del FITE, que será la mayor aportación, FITE, vuelvo a recordar, del 2012 que todavía estamos pendientes de recibir. con recursos del Ayuntamiento provenientes de una generación de fincas rústicas municipales con operaciones que ya tenemos iniciadas en el año 2013 y con recursos propios del Ayuntamiento. Por lo tanto, como decía también al principio, no va a ser necesario recurrir a operaciones de crédito para destinar a inversiones. Es cierto que no hay grandes inversiones previstas en el anexo de inversiones a excepción del proyecto fundamental del polígono de la Fuensalada que va avanzando poco a poco ejercicio tras ejercicio sin dificultades, no sin pocas dificultades, pero nosotros seguimos apostando por este proyecto, creemos que es fundamental y además nos consta también que al resto de los grupos también para ellos es un proyecto importante. Vamos a destinar, como decía, para este proyecto 1.639.000 euros provenientes del FITE del 2012. Además, pues en el anexo de inversiones como en otros años la pavimentación de calles o la reparación de caminos y, bueno, pues desde luego como se comentaba la comisión y como decía Jesús Javierre, pues ojalá podamos conseguir más recursos a través de la venta de fincas o de cualquier otra manera para poder ampliar lo presupuesto para la reparación de caminos y también para la pavimentación de calles lógicamente. Y además se afianzan dos proyectos, dos actuaciones que hemos puesto en marcha en el 2013 que también se han comentado. Por un lado el plan de empleo municipal que está cofinanciado con la Diputación Provincial de Teruel. Este año se aumenta la aportación en 6.000 euros y, como sabemos, este plan pues ha pedido dar trabajo, es importante porque ha dado trabajo a 12 personas durante dos meses que les ha reportado a cada una de ellas alrededor de 1.000 euros pero también si miramos un poco más allá es importante porque nos supone los trabajos que estas personas realizan conjuntamente con la brigada nos supone al propio ayuntamiento un ahorro en parte de los trabajos que realizan. Por ejemplo, por poner un ejemplo la poda de árboles en la campaña de poda puesto que si no fuera por el trabajo de estas personas pues probablemente hubiéramos tenido que contratar una empresa externa que hubiera hecho el servicio. Con lo cual es un plan importante sobre todo para las personas que lo necesitan personas en desempleo y personas con dificultades económicas pero también es un plan que beneficia al ayuntamiento y por tanto nuestra intención en 2014 es ampliarlo. Y también afianzamos y seguimos adelante con el plan de inversiones el pequeño plan de inversiones municipal destinado a pequeñas inversiones necesarias en Calanda y para cuya ejecución se invita a empresas locales empresas constructoras locales un poquito también para reforzar este sector. En el estudio de inversiones pues además seguir con la remodelación de la casa de cultura que ya iniciamos en hemos iniciado en 2013 quedan algunos trabajos pendientes y como comentábamos también con motivo de la celebración del centenario de la plaza de toros pues bueno algún lavado de cara y acondicionamiento de la propia plaza. En resumen y a pesar de seguir estando en un momento difícil para el capítulo de las inversiones estamos seguros que estamos priorizándolas bien priorizándolas de forma correcta y es tiempo de hacer obras e inversiones cercanas al ciudadano pequeñas obras pero cercanas a excepción que no nos olvidamos desde luego del gran proyecto de futuro para el empleo de Calanda como es el polígono de la Fonsalada y nada más simplemente acabar con las mismas palabras prácticamente las mismas palabras con las que acababa el año pasado en el debate de presupuestos del año pasado que el equipo de gobierno del ayuntamiento renueva su compromiso con los calandinos para seguir manteniendo un ayuntamiento saneado en estos tiempos difíciles que estamos logrando equilibrar ingresos y gastos como veremos cuando en su momento se presente la liquidación del ejercicio 2013 no estamos incrementando la carga financiera sino que se va disminuyendo a través de no la estamos incrementando a través de nuevas operaciones de crédito y haciendo un esfuerzo por pagar todas las facturas que llegan al ayuntamiento en un plazo medio de unos 30 días aproximadamente por lo tanto estamos trabajando para preparar el camino como decía el año pasado para despegar sin dificultades cuando la situación económica general nos permita poder llevar a cabo otros proyectos importantes nada más muchas gracias Raúl Juli quieres tú comentar algo del que ha debatido en el instituto pues como Raúl bajo mi punto de vista ha tenido una brillante intervención pero ha sido algo extensa si algún otro miembro de algún grupo municipal quiere decir algo no habría inconveniente en abrir un segundo turno Jesús simplemente decir que el referido plan de ajuste que estuvo el secretario trabajando 15 días o algo parecido realmente que no quede ninguna duda que por lo menos por nuestra parte tampoco lo hubiéramos aprobado porque era algo demencial simplemente que no quede ninguna duda que si nosotros hubiéramos gobernado este ayuntamiento también hubiéramos elegido la opción que que se eligió en su momento por unanimidad por cierto nada más muy bien Jesús Alberto sí y nosotros por alusiones también en cuanto al referido plan de ajuste yo no sé si recordará Raúl que en las reuniones que mantuvimos con secretario el alcalde y los miembros nosotros estuvimos de acuerdo en la no implantación de ese plan de ajuste independientemente de que venga del propio gobierno al cual está gobernando al que nosotros pertenecemos pero no por ello veíamos bien porque no era así que se aplicara ese plan de ajuste por lo tanto lo que sí quiero decir es que ese planteamiento del plan de ajuste que se ha hecho no solo al ayuntamiento de Calanda sino a todas las administraciones pues seguramente si el gobierno que gobernaba en su día el Partido Socialista y nos llevó a la situación que nos llevó pues no se hubiera dado esa situación nada más Raúl sino simplemente decir que bueno he hecho referencia al plan de ajuste simplemente porque es verdad que lo decidimos y decidimos no aplicarlo por unanimidad en cuanto el secretario nos lo presentó además yo creo que ni siquiera creo recordar ni siquiera le dimos oportunidad de que nos lo explicara en su totalidad es verdad que todos estuvimos de acuerdo en no adoptarlo en no aprobarlo simplemente he querido hacer referencia a él pues por contrastar un poco la situación que tenemos a día de hoy con un presupuesto aprobado por unanimidad de acuerdo en todos los grupos con la situación que podríamos haber tenido de haber aprobado o de que algún grupo hubiera aprobado aquel plan de ajuste nada más simplemente recuerdo perfectamente que fue decisión de todos no aprobarlo además en cualquier caso estamos en minoría con lo cual si hubierais querido se hubiera tenido que aprobar somos conscientes de que por unanimidad no se aprobó y simplemente ha sido por la comparación del presupuesto que nos encontramos hoy encima de la mesa con el que nos podríamos haber encontrado de haber tomado aquella decisión bueno pues muchas gracias a todos yo por mi parte si me permitís como alcalde decir que estoy muy satisfecho por varias razones la primera es por la le agradezco que lo haya dicho Alberto es una de mis obsesiones el año pasado no lo pudimos hacer pero a mí me gusta que el presupuesto se apruebe cuando se tiene que aprobar que es antes de terminar el año anterior y bueno este año hemos sido capaces de conseguirlo no deja de ser una formalidad yo sé que es más una formalidad que otra cosa pero soy de los que piensan que las formas son tan importantes a veces como el fondo y es importante y luego bueno que por dos años seguidos hayamos sido capaces de aprobar en este ayuntamiento un presupuesto por unanimidad pues lógicamente también es un motivo de satisfacción en cualquier caso un poco al hilo de lo que decía el concejal de Hacienda nosotros lo que queríamos de alguna forma manifestar es que que fue un error que se plantearan las cosas como se plantearon que estábamos de acuerdo en que había que hacer un plan de pago a proveedores que eso era muy necesario pero que el gobierno central pues nos dio la impresión de que se había pasado un poco de frenada y afortunadamente aquí cuando se explicó pues igual que ha pasado con el presupuesto el año pasado y este todos estuvimos de acuerdo en que a quien habían votado los calandinos era a nosotros y a quienes les correspondía la responsabilidad de ordenar las cuentas y de demostrar si realmente se podía hacer o no pues era a nosotros lo que pasa que bueno pues en fin lógicamente eso venía propuesto de donde venía y por eso pero está claro que el Partido Popular de Aragón es una cosa el de España es otra y el de Calanda afortunadamente por lo menos para mí en este caso es otra porque bueno aquí estamos demostrando que somos capaces pues de hablar de dialogar de llegar a acuerdos siempre pensando en el interés de nuestro pueblo que es para lo que en definitiva estamos aquí en algún presupuesto anterior concretamente en el último donde todavía el plan de ajuste lo hemos tenido que hacer lo que pasa es que lo hemos hecho insisto tal como entendemos que se tiene que hacer y sin poner en riesgo servicios municipales que con aquel plan se hubieran ido pues probablemente hubieran desaparecido porque no se hubieran podido mantener pero se decía que decíamos que la situación económica de la gente era buena pero para inversiones pues lo que poníamos era cero bueno pues en el presupuesto de este año habéis podido ver que fruto de ese trabajo de prácticamente dos años pues en este año tenemos casi 190.000 euros que podemos destinar ya a financiar la parte de las inversiones que nos corresponden y a ese pequeño plan de obras y servicios pequeño pero yo creo que es muy importante para las empresas y los autónomos de Calanda que pueden tener acceso a unas obras que financiamos directamente desde el ayuntamiento resaltar que finalmente también la cuota de la escuela infantil para el año que viene la vamos a poder rebajar de 85 a 60 euros lógicamente porque las subvenciones del resto de administraciones han subido aunque me tengo que volver a quejar de que un tema tan importante como ese finalmente no sepamos nunca si la subvención o la va a dar la comarca la diputación provincial o el gobierno de Aragón que realmente es quien debería hacerlo en cualquier caso las subvenciones han subido hemos estudiado el coste una vez más de la escuela infantil y lo que hemos hecho las cuentas lo que nos salían es que había que rebajar las cuotas unos 20 euros por niño y finalmente hemos decidido entre todos también lo hemos comentado en la comisión de Hacienda y se ha aprobado por unanimidad pues que la rebaja sea de 25 euros un poco más de lo que las cuentas nos decían y resaltar también ese plan de empleo que para nosotros es muy importante no sé si Raúl lo ha entendido bien o las cifras el año pasado diputación provincial puso 9.000 euros y el ayuntamiento otros 9.000 euros este año lo que hemos planteado y lo que figura en el presupuesto es 9.000 euros del ayuntamiento o sea de la diputación lo mismo que esperamos que la diputación mantenga y la participación del ayuntamiento subiría a 16.000 con lo que hace un total de 25.000 euros frente a los 18.000 del año pasado y ya lo hablaremos y lo veremos entre todos si finalmente contratamos a más personas durante el mismo tiempo o en función del informe que nos vuelva a hacer el servicio social de base si lo que hacemos es contratarlos por más tiempo en lugar de dos meses pues contratarlos tres o en lugar de a media jornada contratarlos a jornada completa eso ya lo iremos ya lo iremos viendo y esperamos que gracias a eso pues podamos hacer frente a algunas cosas que hay que hacer fundamentalmente en la Plaza de Toros que esta mañana aprovecho para decirlo se ha constituido la comisión organizadora del centenario de la Plaza de Toros y que vamos a intentar en la medida de lo posible aunque intentaremos por otra parte tener apoyo de alguna institución más la comarca o la diputación provincial o alguna escuela-taller si no llega para el centenario pues entendemos que una de las cosas que vendrían bien para de alguna forma restaurar la Plaza de Toros sería esa escuela-taller en fin yo no quiero tampoco extenderme más es el último pleno del año e insisto yo personalmente estoy muy satisfecho y quiero dar las gracias a todos al concejal de Hacienda a la presidenta de la comisión y a los miembros de la comisión a los funcionarios del ayuntamiento al secretario porque bueno entre todos pues estamos consiguiendo demostrar a los que a veces da la impresión de que nos consideran a los ayuntamientos como menores de edad pues estamos consiguiendo demostrar que somos capaces de gestionar nuestro pueblo que para eso nos han elegido los ciudadanos y que afortunadamente las cosas no nos van mal podían ir mejor no cabe ninguna duda yo digo que en estos momentos para lo único que no tenemos presupuestos suficientes para hacer alguna gran inversión que nos gustaría hacer pues en fin esa piscina para usos terapéuticos climatizada que teníamos previsto hacer en el centro residencial Calanda o para hacer algunas otras obras o para hacer las calles como las hacíamos en legislaturas anteriores que saneábamos toda la calle quitábamos las acometidas poníamos todas redes nuevas bueno eso es para lo único que no tenemos y por otra parte pues eso que en estos tiempos un ayuntamiento de 4.000 habitantes en el presupuesto tenga 1.900.000 euros para inversión pues en fin yo creo que algunos estarían bastante satisfechos y sobre todo en un proyecto que quizá ahora no se vea con mucha claridad aunque ya hay tres empresas allí tres empresas que están fundamento no sé ya digo están atravesando muy mala situación lógicamente como todas pero que siguen abiertas y que lo que tenemos que intentar es tener aquello perfectamente preparado para cuando la situación económica que algún día mejorará pues que haya iniciativas empresariales que se puedan instalar allí porque nosotros pensamos y creo que estaremos todos de acuerdo que si Calanda tiene futuro pues no todo el futuro pasa por el polígono de la Fuenzalada pero una buena parte del futuro de Calanda así que entendemos que pasará por las empresas que consigamos que se instalen en aquel polígono y por mi parte nada más vamos a pasar a votar el punto del día no sin antes pues en fin desearos a todos que acabéis lo poquito que queda de año con bien mañana nos tomaremos un vermú creo todos juntos todos los concejales que eso también se agradece aunque alguna alegría tenemos que tener y que a ser posible que empecéis el año 2014 pues mucho mejor que vamos a terminar este y que sea un año pues importante yo creo que lo va a ser pero vamos a ver si entre todos lo conseguimos el 2014 va a ser un año muy importante para Calanda vamos a hacer muchas cosas vamos a intentar hacerlas bien y espero y deseo estoy convencido de que nos saldrán bien porque cuando las cosas se hacen con ilusión y con cariño y con ganas como vamos a hacer todos los eventos que tenemos por delante pues probablemente dentro de un año cuando volvamos a estar aquí en este salón de plenos podamos ya confirmar que todo ha sido un éxito que es lo que deseo para todos pues si os parece pasamos a votar el punto primero y único del orden del día que es aprobar el presupuesto general refundido para el año 2014 votos a favor pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado el presupuesto y lo dicho ser felices que es lo más importante en esta vida y se levanta la sesión 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 y se levanta la sesión